¡Hey cachorros! Soy Spike, bienvenidos de nuevo, hoy estamos aquí en un nuevo video, pero esta vez les vengo trayendo un pequeño unboxing de algo muy diferente la verdad, que es prácticamente como unas figuritas de gatos, y esas figuritas prácticamente se llaman los kitties, o los kitties, o los kitties, de, 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 de. La única desventaja es que prácticamente se pueden salir repetidos, pero bueno, vamos a ver que tanta suerte tengo, así que no quiero demorar más esto, así que ¡vamos para allá! Bueno, para empezar voy a mostrarle el pequeño paquetito, porque este va a ser un pequeño unboxing, o más bien un mini unboxing, de the lost kitties. ¿Por qué siempre digo The Lost? Es Lost Kitties, Lost Kitties Aprendete eso Y prácticamente pues como pueden ver Es una pequeña caja Con pequeñas cajas de leche Por así decirlo Donde vendrán las figuras Y pues nada, vamos a procedir a abrirlo Solo que no sé cómo le voy a hacer Mucho mejor Listo, a ver cómo le hago Ok, voy a proceder a abrir la primer caja Pero antes de eso He de decir que yo ya tenía un Lost Kitties Que fue el primero que me compré Prácticamente aquí tengo la cajita Donde venía, o sea Como pueden ver ya está abierta El que me salió fue prácticamente El gatito en la caja Trae una pequeña huellita, no sé si se está viendo la verdad Y está muy mono la verdad Este fue mi primer Lost Kitties que me salió Y pues ahora vamos a proceder a ver Que otra figura me sale Agarramos la cajita La abrimos con mucho, mucho cuidado Ya está A ver, vamos a ver Vamos a ver Lo primero que contiene esta cajita Es un mini poster No lo sé Ok, ok Ya lo rompí por accidente Y pues no sé si puedan ver De ahí vienen todos los que pueden salir En estas cajas Nada más que es muy variado Y cada uno tiene una pequeña gotita de color Que prácticamente lo que he visto es que Conforme al color Es la figura que te puede salir Y pues ahorita vamos a ver El color de la masa Ok Uh, 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 uh Es rosa Prácticamente es rosa O sea, vamos a proceder a abrir esta cosa Que no sé cómo le voy a hacer La verdad Ok Vale He encontrado una forma más fácil De sacar la masa Que es prácticamente con el Este cuchillito No sé la verdad que sea Uh Uh, uh, uh Sirve muy bien O sea, es muy suavecita Y no es pegajosa Uh, a ver, a ver, a ver, a ver Wow Espera un momento Trae un ratoncito de juguete Pero esto me está dando miedo Porque Bueno El otro también traía Un ratoncito de juguete Del que me tocó Por primera vez Uy, 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 uy No Es otro personaje Ya lo vi Por gracias Al reflejo de la luz Creo que ya sé Cuál me tocó ¿Qué es esto? Oh, ok Y es para Moldear como un pescadito En la En la plastilina En la Esta masita Miren ¿Quién creo que me tocó? ¡Qué mono! No puede ser Nunca creí que me tocara este La verdad, eh Ah, perfecto ¡Lol! Tío, lol ¡Lol! ¡Qué chulo! Está chulísimo Dios O sea, miren esto Qué bonito La verdad, eh Muy mono Dios Nunca pensé que me tocaría este La verdad, o sea ¡Wow! Ya me estoy empezando a iniciar con esto Ok, ok, ok Ya, si perdónme hace tiempo Vamos a poner Si ya he agarrado el que está hasta la esquina Y dejé el que está en medio Para ver qué sale Procedemos a abrir con mucho cuidado la cara Es este Es, 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 es Prácticamente masita blanca La verdad No sé qué Las vaya a venir aquí Así que vamos a ver ¿Quién está adentro? ¡No te creo! ¡No te creo! Creo que Hoy me están saliendo puros verdes ¿Saben? O sea, miren quién me acaba de salir ¡Otro gatito verde! ¡Wow! ¡Oh my God! O sea ¡Los! ¡Qué chulo se ve! O sea Prácticamente no se ve como en el este stickercito O sea, no se ve enojado Prácticamente se ve con En plan ¡Ah! ¡What the fuck! Vamos a dejarlos por aquí Y vamos por el siguiente ¡Ah! Ok Esta, esta masa es café Estoy muy nervioso Tío, no sé cuál me vaya a salir ¡Ah! Ok, a ver Trae una pequeña taza verde ¿Qué otra cosa trae? ¡Oh, miren! Una pequeña pizza morada Que ha de ser de sabor a uva ¡Es una broma! O sea Chéquense Prácticamente Está ahí Bien aplastado Prácticamente trae hasta ahí su control Se nota que vive la vida loca O sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está muy chulo Y pues nada, cachorros Espero les haya gustado Este pequeño unboxing De Lost Kitty La verdad pienso comprar más Y ya si quieren ver Otro unboxing Como esto Solo que ahora De una caja grande De leche prácticamente Donde trae cinco De estos Para ver Y es que no me salen repetidos Estreino Ya saben que me pueden agradecer Con su like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ningún contenido Pues nada Ya no les quito más Ni un tiempo Así que Nos vemos Hasta la próxima, cachorros ¡Bye! Aparte de Mi nueva página Para mandar a hacer Tu full suit Parte 2 Que si que puedo hacer El 2 Por supuesto Y pues nada Cachorros Yo no quiero demorar más